Esta canción se llama Bajo tus alas Y dice así Voy caminando por la oscuridad Y no sé qué hacer sin ti De nada sirve yo caminar Si tu presencia no está Camino verdad, vida eres tú Allí quiero estar Yo quiero cambiar De ruta hacia ti La oportunidad es tu dirección Ahora dice ¡Caminaré! Caminaré bajo tus alas Allí quiero estar Retomaré mi visión Te quiero alcanzar Caminaré bajo tus alas Allí quiero estar Retomaré mi visión Te quiero alcanzar ¿Cuántos están locos por Cristo? Mientras camino Hay una sombra que refleja Jesús Fue tus pisadas que me llevó a tener Tu dirección No temeré más Ya te vi Jesús La oportunidad es tu dirección Caminaré bajo tus alas Caminaré bajo tus alas Allí quiero estar Retomaré mi visión Te quiero alcanzar Caminaré bajo tus alas Allí quiero estar Retomaré mi visión Te quiero alcanzar A ver Yo quiero saber Cuántos hay locos aquí Por el que da la luz Llamado Jesús Si lo está Arriba Arriba Caminaré Caminaré bajo tus alas Allí quiero estar Retomaré mi visión Te quiero alcanzar Caminaré bajo tus alas Caminaré bajo tus alas Retomaré mi visión Y dice Allí quiero estar Allí quiero estar Allí quiero alcanzar Allí quiero estar Te quiero alcanzar Te quiero alcanzar